¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo nuevas ideas para la decoración de este año de verano. Espero les guste. Y bueno, yo ya tengo aquí todo recogido, todo listo, dispuesto, listo para empezar la decoración. Y sin antes no recordarles que yo siempre me baso a una paleta de colores o una imagen para inspirarme en las decoraciones y esta vez no iba a ser la excepción. Así que aquí les dejo la imagen con la que me inspiré que fue prácticamente como la playa, la arena, esa hierbita que hay en los alrededores de la arena y bueno, los bellos colores de las atardeceres en la playa. Y bueno, una vez dicho esto, pasemos a la decoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre los cojines de los sillones, pues seguí usando los que usé en la temporada de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya para terminar nos pasamos al comedor y aquí va a ser súper minimalista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!